Eventos Especiales Suba Presión 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 ¡Viva! y se acaban las pre-ventas Cante todo, y le manda ese boom como pase el sound check Y a mi hermano perdido, quebrones Vamos a Chihuahua, acepto el solo de menos Watching on his follow Hey, lugar en Chalucía, barrios Como iglesias, como estadios Y un video de si fin, ok Aunque alguno tenga más place Dejemos que el bailecida Porque no estoy jugando, me estoy jugando Estoy jugando, me estoy jugando bien Algunos tanto en barrio como Si fue con el barrio, yo mando Batalla, yo mando, si ponemos Si ponemos malos y nos molesta Que nos hagan las preguntas, pero al contrario Queremos que nos conozcan, que somos igual que cualquier Otra persona, somos normales Muy buenas palabras ¿Y tú compañero? Bueno, mi nombre es Omar Y me dicen Decor Bueno, yo, pues aquí empezamos Nosotros a rapear desde Siempre, aquí este fue Fue lugar que nos vio crecer Y pues Estamos muy agradecidos con las ánimas Y No sé Nosotros traemos para fomentar el rap aquí O sea Que no digan que es una cultura de Cholos Oigan, yo les quiero pedir un favor Si nos pueden hacer acá Unas remillas para visión universitaria Algún freestyle así rapidín Ok, 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 ok bro Dame el tono, aquí lo entono Venimos Proyecto Mono desde Guadalajara Viene golpeando duro a tu cara Con este ritmo Bien lo hacemos con universitaria Vengo y aquí Suelto las rimas Más entras Mientras aquí lo concretas Con esta chica que nos entrevista Y aquí no lo hacemos sin que traiga pista Potente consigo Estilo delirante Me conecto a su Proyecto Mono Hoy cantante bro Al oído Checa lo que escribo Son las palabras que te fundo en el oído Estilo de dislexia Palabras van continuas Mira como mezclo Porque van a las rodillas En esto potente Estilos singulares Hoy Proyecto Mono Conecta con los titanes Raps ecuaces Con estilo de dirección Yo soy Dante Green Y me hay que ir el guasón Lo hacemos bien la rima Siempre y bien en diarias Un saludo Todos se despecian A la misión universitaria Lo hacemos bien Che es que yo soy el king de la city Además Demcita Bien hace buen graffiti Y es que Lo hacemos bien el estilo Lo hacemos como de roche No importa que sea de día o de tarde Siempre hacemos rap Incluso no dormimos de noche Que no piense la gente Que el hip hop es basura Es arte Que puede llegar a tus oídos Sin destruirlos Es algo bueno Que puedes enseñarles A tus hijos Es algo bueno Que va a hacer Que te culturices Y es normal Que se sorprendan Cuando la ISD Improduce Y bueno Seguimos aquí En el evento de las ánimas Aquí pues Con mis compañeros ya Este Pues continuamos No se muevan ¡Bien! ¡Bien! Camina, desde tu tuyo escodivar con mis sueños Seguí bien con una juana Desde un momento de Gotcha, con tu bar marihuana Me resisto, meto en el vuelo Amando en el vuelo Ya hay que tomar los réxulos a mi me lo evitó Tengo promedio en el vuelo Amando en el vuelo Amando en el vuelo Todos los días en el hip hop como si fuera mi Pa' de tu rea lo que sea tu lindo que no da más tuyo La vida es dura, pero siempre es un gran árbol Y que no te caiga la buena, la buena, la sensación ¿Cuándo es la misión? Nunca pare, si sigue tu misión No te interesa la espustrara, la vida es la mármol No te interesa la mala acción que la yo en el sol O sea, se sigue cultura, pues la acerva No se necesito para llegar a nuestra altura La cultura llegó el alcance, que no presume su estatura Ni la cintura, la verdad que traigo Representando a toda la gente de barrio Ahora estoy aquí despidiendo el programa Misión Universitaria Un saludo desde Chihuahua Despidiendo el programa en el canal 10 ¿Uque pues? ¿Cómo la ves? Mis empaludos del CDA Chihuahua vive, gobierno del estado Eventos especiales